Cumbia A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su rajota de canela Y ella siempre me decía, yo te lo puedo dar, yo te lo puedo dar Que te puedes quemar, que te puedes quemar Y es como la candela Yo quiero que me dé la rajota de canela Yo quiero que me dé la rajota de canela La rajota de canela A Marina le gustaba la rajota de canela Que ella siempre me decía, la rajota de canela No te lo puedo dar, la rajota de canela La rajota de canela La rajota de canela No te lo puedo dar, la rajota de canela Goza la cumbia Y baila con el sonido A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su rajota de canela Y ella siempre me decía, yo te lo puedo dar, yo te lo puedo dar No te lo puedo dar, tú te puedes quemar Tú te puedes quemar, tú te puedes quemar Y es como la candela Yo quiero que me dé la rajota de canela Yo quiero que me dé la rajota de canela La rajota de canela La rajota de canela A Marina le gustaba la rajota de canela Que ella siempre me decía, la rajota de canela Y desde el majestuoso Cerro del Azuzco César Canelo Yo quiero que me dé la rajota de canela Yo quiero que me dé la rajota de canela La rajota de canela A Marina le gustaba la rajota de canela Que ella siempre me decía, la rajota de canela No te lo puedo dar, la rajota de canela La rajota de canela No te lo puedo dar Yo quiero que me des Yo quiero que me des La rajita de canela A Marina le gustaba Ella siempre me decía Yo te lo puedo dar La rajita de canela La rajita de canela Yo te lo voy a dar La rajita de canela Porque ya nos vemos